El Conejito Vamos a sacarlo Ya, cortala ya Vamos a sacar los cigillos aquí Esto lo dejé hermado ya tarde Después de la mosqueta, lo dejé hermado a cigillos Aquí tiene un conejito así Chiquillos No, no, soy yo Vean cigillos Tremendo conejo Vean Bonitos conejitos Vean Vean Ahí está El orejón chiquillo Vean Muy bien vengo a sacar rosa mosqueta ya ves Para este campo voy a Vean Ahí Membrillo Ahí pues chiquillo aquí Todo esto aquí Vengo a agarrar la rosa mosqueta A ver si es que esto pues chiquillo Aquí Es que vamos a sacar los bolsos chiquillo Aquí Es que vamos a sacar los bolsos chiquillo Después los dos de aquí vamos Vamos a montarlo trabajando vivo o no Está montando trabajando vivo o no Está montando trabajando vivo o no Está montando trabajando vivo o no Aquí lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer Bien Bien Ahí las doce chiquillo Lo llevamos Ven chiquillo como les decía El guasicito este de Este es el de tres hebras Que les explicaba el otro día yo Muy bueno Yo dormí para liebres Y cacé un Un conejo Tres hebras ven Trenzado el guasic Muy bueno Ya sea para el conejo o la liebre Muy bueno el guasicito este Cabe cualquier cosa que pasa por ahí Ya pues chiquillo Y con este paisaje Es muy bonito acá Acá está la El campo ahí Y ahí para allá es pura forestal ¿Ves? Pura forestal para allá chiquillo Con estos chiquillos estamos Despidiendo pedidos cortitos Pero igual algo que sea Algo contenido ahí pues chiquillo Cuídense de esta cuarentena chiquillo No olviden de suscribirse al canal Póngale un me gusta chiquillo Eso pues chiquillo Tau